El género canis tiene ancestros en América del Norte. Mesosión, un mamífero con características caninas, ya poseía zarpas adaptadas a la carrera y cinco dedos prensiles. De Mesosión surgen otros cánidos como Cynodesmus, un corredor adaptado y precursor de las primeras especies de lobos. Tomarctus, otro descendiente de Mesosión, se considera el antepasado más directo del género canis. Este animal era similar al tejón, con pelo espeso y una estructura física adaptada a la carrera. Los cánidos antiguos migraron de Asia a América debido a la conexión entre continentes. Este intercambio permitió su expansión, aunque nunca llegaron al hemisferio sur. El lobo, conocido como Canis lupus, aparece hace cinco millones de años en Europa. Fue un carnívoro adaptable que perduró y evolucionó hasta convertirse en el lobo moderno. Con el avance de las glaciaciones, los lobos se adaptaron a climas fríos, desarrollando formas y tamaños variados, especialmente durante el último periodo glacial hace 40.000 años. En Europa, otros cánidos como el canis falqueneri y el canis arnensis también se diversificaron, adaptándose a distintos nichos y climas. La domesticación del perro comenzó en el Paleolítico Superior, alrededor del Mediterráneo y Mesopotamia. Las mujeres, especialmente, seleccionaban lobeznos jóvenes por su docilidad. En esta etapa, las mujeres eligieron lobeznos que presentaban características menos agresivas y con un aspecto juvenil, generando una subespecie que eventualmente sería el perro. La domesticación de perros parece haberse consolidado hace unos 12.000 años, con evidencias de perros en tumbas humanas, lo cual sugiere una relación simbiótica temprana. Históricamente se ha pensado que varios cánidos como chacales y coyotes pudieron influir en los perros, pero hoy se acepta que solo el lobo es su ancestro directo. Investigaciones de morfología dental y genética, como las de Olsen y Olsen en 1977, revelaron que las razas actuales derivan de cuatro variedades de lobos. Restos de perros en tumbas neolíticas indican que la transición de lobo a perro ocurrió antes de lo que se pensaba, con una diferenciación clara en la anatomía. La glaciación Bourne-Wisconsin cambió el clima y facilitó el paso entre continentes, lo cual impulsó adaptaciones evolutivas en especies como el lobo. Especies menos especializadas, como lobos y humanos, fueron capaces de adaptarse al entorno cambiante, asegurando su supervivencia durante la glaciación. Los lobos, al igual que los humanos, desarrollaron subpoblaciones territoriales, favoreciendo la variabilidad genética que facilitó su evolución hacia los perros actuales. Si te ha gustado, regalanos un me gusta, para más vídeos.